hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual les voy a compartir blusas modernas 2024 veremos un poco de todo en cuanto a blusas muy femeninas y bonitas las cuales serán de las más vistas y combinables que sin duda nos harán lucir con mucho estilo y resaltaremos mucho en cualquier luz las miraremos en distintos tipos de mangas aptas para todos los climas y también son en telas finas que se hacen notar su calidad la mayoría son blusas muy sencillas pero también hay una que otra elegante para combinarlas con todas nuestras prendas favoritas si les gustaron pueden regalarme un like y compartan este vídeo muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.